Esto es La Dicha Pa'l Mundo Siempre fui muy serio pa' buscarme lo que es mío Soy de corazón y mi dedo abajo salí Y no le tengo miedo al final ni a mis enemigos Y por mi familia estoy dispuesto a morir Y de matar, de matar, de matar Sin piedad, sin piedad, sin piedad Y de matar, de matar, de matar Sin piedad, sin piedad, sin piedad Mami en un segundo podré convertirte en criminal Ya casi no se ve la línea entre el bien o el mal Uno vive como puede, no existan los superhéroes Y si no se cuidan ustedes, papi no lo cuya nadie Mi viejo me dijo celosa casi con la tenia que usar No juegues con fuego chiquito sin saber que te vas a quemar Somos gente del barrio, más como cualquiera vivimos entre la maldad Solo pocos se entienden que ponen el pecho y siempre mantenerse leal Yo estoy seguro de todo lo que sé Mírame a los ojos y vas a entender Entre amor y muerte y sangre correr A pesar de todo no perdí la fe Y si me muero mañana Voy a cuidar a la gente que me ama Desde los cielos cuidaré a mi pana Y hablan con el diablo por la madrugada Lo único que pido es que no lloren Que aprecien lo que tienen y que los valoren Sigan pa'lante vienen tiempos mejores Estamos al ritmo para hacer que funcione Siempre fui serio pa' buscarme lo que es mío Soy de corazón, no me iré de abajo salir Y no le tengo miedo al final ni a mis enemigos Y por mi familia estoy dispuesto a morir Y de matar, de matar, de matar Sin piedad, sin piedad, sin piedad Y de matar, de matar, de matar Sin piedad, sin piedad, sin piedad Y de matar, de matar, de matar Sin piedad, sin piedad, sin piedad Y de matar, de matar, de matar Sin piedad, sin piedad, sin piedad